Me arrepiento de este amor No, se tropezó, se tropezó, se tropezó El teléfono se dejó ahí Amar es un milagro y yo Me fichó el bultazo Te amé Nunca jamás lo imaginé Lo que ocurre es que tiene la excitación sexual Parece que Pampita se quedó sin escándalos en la heladera Y salió de raje a buscar uno que tenía archivado en depósito hace años Se trata de un viejo conflicto de celos Que la modelo y conductora mantuvo allá lo lejos en el tiempo Con la actriz Natalia Oreiro Y que hoy vuelve a estallar gracias a una quisquillosa respuesta Lanzada al aire de modo casual En fin, al igual que Virta, Pampita tampoco es rencorosa Pero sí muy memoriosa El inesperado motivo por el que Pampita no trabajaría nunca con Natalia Oreiro Pampita vs Natalia Oreiro por Vicuña Un conflicto que se reflota ¿Qué habría pasado entre caníbales? Natalia Oreiro fue la tercera en discordia entre Pampita y Vicuña Pasaron las horas Los días Los años Pero hoy el pasado vuelve a mezclarse en mi presente Y karma Pegado Vamos con el DeLorean al año 2015 Eso fue hace 45 años Recordemos a Pampita, mega escándalo ¿Qué? Lo tiene esa Vicuña ¡Eh, huevón, calenchu! ¿Qué pasa? En ese año, en 2015, estaba haciendo una ficción Entre caníbales se llamaba ¡Sangre! Parece que Vicuña, simpático, divertido Oreiro Más leche, mucha leche Hicieron match Los vinculan por eso Pampita al otro día cuando le van a hacer una nota le preguntan ¿Qué te duele? ¿Es verdad que te gustaría hacer ficción? Sí, yo no tengo problema de hacer ficción ¿Enojada? Y trabajarías con todos Con todos y menos con una persona ¿Ustedes qué piensan? No escucho Parece que esa persona en realidad es una mujer ¿De quién estamos hablando? Edith Edith, termina Hormiga Eh, no Di Natalia Oreiro Engaño es que la pareja de uno esté una noche alocada con otro Yo creo que engaño es engañar espiritualmente También Parece que en ese año, en 2015, Vicuña y Oreiro obtuvieron algo entre caníbales Parece que se comieron Y todos los días se va a tomar un café con un compañero de trabajo, por ejemplo, una compañera Y eso es engaño ¿Ambos casados? Ambos casados, por eso vamos a poner Con esto estás habilitando, una noche de sexo está todo bien Proceda El tema es que un jugador es casado, Vicuña Sí Era Bueno, pero el beso era de Él es el responsable, porque yo siempre, siempre Pero es que un beso de ficción y el otro se calentó y ya está A 38 Que a él mucho no le gusta por ahí que le digan fama de picaflor Ya sé, rapi Pampita también hizo daño, hay que decirlo ¿Qué dice? Pues Pampita habló de esta actriz que no quería ver en ningún lado Que bueno, que aparentemente eso después llevó las especulaciones de que es Oreiro por un afer con Vicuña Depredador o cereal ¡Que pase el desgraciado! Estás en el ojo de la tormenta Dar, 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 dar Habló Caro y dijo que había una actriz con la que no trabajaría nunca y todo apunta a Benjamín Y nos contestó esto Primero, o sea, no me lo... Dar, dar, dar ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Los enigmáticos? ¿Las cosas misteriosas? Ella tiene una vida ¡Vale, boludo! Que va más allá de Benjamín Digo, la diferencia es que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los 10 años que estuvo en pareja conmigo ¡Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana! Me parece muy... Da, da, autorreferente creer que tiene que ver con mi historia, ¿viste? No sé, me parece raro que creer que te... Las personas es como que se casan y la fielidad y me parece que es importante la entrega, la confianza Pero creo que muchas veces se sobrevalora eso y estás un montón de años con una persona que de repente no estás enamorado No me puedo hacer cargo de un enigmático de alguien cuando, no, no sé, digo, ¿se entiende? Sí Pampita Pampita Cuadro sin óptico Vicuña, bueno, Vicuña después tiene la china, tiene Isabel Macedo, tiene qué sé yo, Natalia Oredo Un kilo Chicos, Vicuña es perte y cabré, es un fondo buitre Pampita, ¿qué dijo? No tuvo empatía conmigo Y bueno, el amor es para sufrir Yo te digo una cosa, yo la prendo fuego cada vez que me la cruzo Sabelo Qué personalidad que tiene Dijo, la vi cerca pero no tan cerca como diciendo la próxima vez ¡Ya! ¡Te rompo la trompa! ¿Viste le está reclamando algo que pasó con el ex marido? ¿Usted no tiene marido ahora? No, pero lo pregunto de corazón ¿Qué te importa? Tiene que cobrar siempre ¿De qué se expresa Moritán cuando ella viene de hablar de la ex que da celo todavía o que le molesta al menos? Ay, cómo me gustan estas cosas Y este conflicto retro entre las dos famosas muchachas tuvo en su momento y tiene hoy en día nuevamente más de un corazón afectado Moritán volverá a candidatearse después de esto ¿Alguien puede pensar en Moyo, chicos? Cuentan que Moyo fue un día a buscarla a Natalia bastante enojado Sí, loco, qué masacre, se destruyó todo ¿Cómo se entera Pampita que Vicuña estaba en Monareira? Misterio Por un mensaje de texto en el celular Pleno programa de Entre Caníbales A ver Mirá, ¿realmente alguien cree que se justifica hacerme pasar por tanto dolor solo para tratar de conseguir un punto más de rating? Hashtag Entre Caníbales Veo cómo juegan con el futuro de una familia en donde hay hijos pequeños con una libertad sorprendente Se ríen y comentan ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? ¿Y están estos audios? Escuchen Escuchen bien Pedazo de pelotudo Feliz cumple a Mollito, chiquita, bien Me gritan acá por el control, todos los que están en el control A vos te parece, si vos estás casada, feliz, con Moritán ¿Qué tenés que salir a reflotar estas cosas? Me dicen esto que son vistas Y bueno, Moritán le puede decir ¿Qué tenés que salir a hablar estas cosas? ¿Qué razón? Dejá de hacer memoria No, no, no le está faltando el respeto al marido ¿Qué es esa teoría tan antigua? Yo lo único que quiero es que no toquen a Ricardo Mollo, nada más No, no, ni Aurelio tampoco No, no, pero Ricardo, bueno, por una cuestión musical Para mí, ¿por qué no? ¿Por una cuestión musical? Sí, obviamente Yo lo conozco de toda la vida Yo por una cuestión familiar tampoco, entonces también estoy con vos Yo te digo, mirá, hoy en la radio, María Carámbula, mi compañera en la radio, actriz, me dice Además ha tenido pareja, actor, digamos Pablo Rago Vos, ponele Vos, cuando tu pareja hace escenas de ficción donde hay besos y franela ¿Qué? Cuando tu pareja siente algo especial, vos te das cuenta Ah, ¿en serio? Claro Vos lo, acá le está pasando algo ¿Cómo qué? ¿En qué se da cuenta? ¿Y cómo te das cuenta? La forma en que acaricia, la forma que pone la boca, la forma que te toca por ahí el cuello Hay señales Claro Vos sabés cómo besa y cómo abraza a tu pareja Pero Pampita tuvo conflicto con Isabel Macedo Con Romina Gaetani Que Romina salió a decir tuvimos una charla Con la China Y con Natalia Oreiro Bueno, la China, pero él después se puso en pareja Es una larga fila, ¿no? Claro, él se confunde fácil No, pero en el medio de todo el quilombo de cuño El chile, ¿no? El chile está ahí Parece que por ahí a nivel diplomático habría que tomar alguna medida ¿Cómo Pampita perdonó a Benjamín, que es el padre de sus hijos? ¿Y cómo no puede perdonar a esta actriz? Que en definitiva el compromiso lo tenía él No, no lo perdonó, se separó Para esto, para esto, Mollito Disfrazate para que hay quien está detrás de la máscara No, no, es sucia en Aureiro No, puede ser de sucia en Aureiro Cuando uno le perdona tantas infidelidades a una pareja ¿No puede aparecer un poco de paranoia también? Puede ser, puede ser ¿Por qué no hay? Porque también hay como una cuestión de decir Bueno, pará, tampoco todas caen a los pies de este Tanto, tantas cosas Hay tres tipos de prensa gratis Tres tipos de celos Uno correcto y dos incorrectos El celo correcto es el celo El correcto es el celo adecuado ¿Qué sé yo? Vos estás en pareja ¿Pero está bien ser celoso? Sí, si engañás a tu pareja, sí ¿Cómo? Claro, vos estás en pareja Sí, yo estoy en pareja Bien, y lo engañás con Frodo Tu pareja está por lo celoso, es un celo correcto Ese está bien Si se entera Si se lo dedica Porque lo mejor es tan inteligente que no se da Si no, no son infieles ¿Por qué tiene que ser celoso? Tiene tres celos El primero es correcto porque hay un fundamento Es el celo fundamentado El segundo es el celo infundamentado El tipo de la mujer celosa que cela sin que haya un motivo real Y el tercero es el celo retrospectivo Que es el celo no de lo que pasa, sino de lo que pasó Si Moritán le dice algo, si Moritán le dice algo, por ahí no es por celos, sino, che, respetame Porque yo soy tu pareja y hay temas que no sé si están buenos para... No, pero le molesta, le molesta el pasado romántico de Pampita Claro, pero además ella no dijo nada De lo mismo que cuando... No, yo respeto tu pasado romántico No sé si tengo ganas de que vayas a la tele a hablar Que tampoco es lo que hizo Pampita Pero digo, se lo podría decir Dejá de hacer prensa, Pampita Claro, no me hagas prensa Por las cosas que te pasaron, pará El pobre Moritán viene del discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro también Viene de un momento donde... Todos somos Moritán La verdad estuvo incómodo Pero es así, ahora vuelve Pará, no es retrospectivo Sí, señora No prescriben como los delitos de lesa humanidad El celo retrospectivo sí, pero el respeto por el que tenés al lado, no Todos los días se renueva Acá me dicen que le devolvió la gentileza a Vicuña De que a Moritán lo hizo quedar como un boludo en los Martín Fierro Pero no lo está haciendo quedar mal a mi niña Lo está poniendo, lo está enalteciendo nuevamente Lo ponen como el sex símbolo Al final el ganador de todo esto es Vicuña Exactamente Igual lo único que ella dijo fue Hay un ex disco en la que no trabajaría, fin Tampoco habló de Vicuña Sí, tampoco se habló de Vicuña ¿Por qué parte le falta respeto? Por él estaba hablando de Mirta Busnelli Y mañana le falta respeto al marido ¿Ustedes hicieron toda la especulación, no? ¿Sí con Vicuña? Y bueno, mirá que rico este partido